hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de macuru 13 hoy les traigo una noticia impresionante el presidente de francia emmanuel macron llega a chile y visitará el rompehielos almirante biel en valparaíso una obra maestra de nuestra armada que lidera la exploración científica en la antártica no se lo pierdan porque vamos a analizar todos los detalles de esta visita histórica la armada de chile recibirá al presidente macron de francia en el rompehielos biel en valparaíso macron arribará al agb 46 almirante biel durante su visita de estado los días 20 y 21 de noviembre esta gira responde a la invitación del presidente gabriel boric en su visita a parís en junio y busca potenciar el vínculo entre ambos países en áreas como ciencias energías renovables minerales críticos inteligencia artificial y educación chile y francia comparten una colaboración estrecha en temas oceánicos y ambientales destacándose el compromiso mutuo con la protección de ecosistemas marinos y la lucha contra el cambio climático macron bien busca promover la cooperación en energías renovables y la transición energética el 20 de noviembre boric y macron sostendrán una reunión bilateral en el palacio de la moneda en santiago para fortalecer relaciones políticas económicas y culturales al día siguiente macron participará en una sesión plenaria en el congreso nacional en valparaíso para luego trasladarse a rompehielos almirante bien allí se reunirá con científicos y pronunciará un discurso sobre la protección de los océanos como preparación para la conferencia de nisa en junio el agb 46 almirante bien es el primer buque científico antártico construido en sudamérica diseñado para operar en condiciones extremas cuenta con tecnología avanzada como ecosondas sonares y laboratorios especializados puede navegar en temperaturas de hasta 30 grados quebrar capas de hielo de hasta 1 metro y permanecer operativo cubierto por 20 centímetros de nieve tiene una autonomía de 60 días capacidad para 34 científicos y será clave en la exploración de la antártica desde su puerto base en punta arena y antes de terminar recuerden darle like a este vídeo si les gusta el contenido y suscribirse al canal de macuru 13 así podremos seguir explorando juntos lo mejor de chile y el mundo vamos con todo